3.450.000 gracias por darnos tu confianza y votar por este movimiento. Gracias a ti, somos la organización que más creció. Somos la tercera fuerza política en México y lograremos mayor equilibrio en el Congreso. Seguiremos siendo mayoría en Jalisco y gobernaremos Nuevo León, Guadalajara, Monterrey, Campeche y más de 120 municipios en todo el país. Continuaremos demostrando que somos la mejor oposición y que sabemos hacer buenos gobiernos. Una vez más, gracias. Movimiento Ciudadano